Amores que se pierden En los mares de un azul intenso Mi barca ya se pierde el horizonte Las olas se levantan y luego rompen La tierra tiembla casi nos confunde El viento nos lleva fuera de este mundo Y hay algo extraño y romántico Apasionante e increíble Y sé que me arroiará Como una ola que me llenará Me colmará Y hay algo extraño y romántico Immaterial e incomprensible Que hará sufrir todo mi ser Jamás pensé fuera posible para mí Amor amargo y puro Que aunque no quiera llevas a ti Lugares ya no quedan en este mundo Mas este amor que siento es tan profundo Alimentando así mi esperanza El mar no se encierra en una estancia Y hay algo extraño y romántico Inmaterial e incomprensible Que hoy me arrastra hacia ti Jamás pensé fuera posible para mí Amor amargo y puro Irrepetible y grande Que hará sufrir todo mi ser Amores que se pierden Son siempre amores